Voy a prepararle todo lo que le gusta. No puedo, don Lupe. Mira, a mí me da mucha pena que Doña Incarna se moleste, pero ¿no se le olvidarán los chungos? No, no se preocupe que no se le olvida. Bueno, mire, mientras nos preparan la comida, voy a permitir que le haga una visita a María. No sabe qué gusto le va a dar. No, gusto yo creo que sí le da, pero no puedo. Me tengo que ir al cuartelán. Don Lupe, de veras... ¡Qué callado se lo traían, eh! ¿Usted cree? Pero desde ahora se podrán hablar sin necesidad de esconderse. Bueno, eso está muy bien, pero yo me tengo que regresar. No, no le dé pena. Yo tardo en decidirme, pero cuando me decido, ya no me echo para atrás. Sí, pero a mí lo que me va a pasar, don Lupe... El cuartel es una cosa muy seria, ¿verdad? No, hombre, no se preocupe. Me dice yo tengo algún interés. No se imagina el gusto que le va a dar cuando lo vea. Ya me lo imagino, don Lupe, pero mejor esperamos que me den otra licencia. No se abaje, hombre, ahora o nunca. Pues mejor nunca, mamá. Aguarde su vida, va a estar lista. No va a estar lista. ¿Estás lista? Sí, papá. Mira quién viene a visitarte. No esperabas esta sorpresa, ¿verdad? Bueno, y ahora los voy a dejar solos un momento. A los tortolitos no hay que estorbarlos. ¿Dónde va, hombre? Increíble, sea vergonzoso. Es cierto lo que me dijo mi mamá. ¿Su mamá? ¿Qué le dijo su mamá? Que pidió usted mi mano. ¿Su mano? Ay, mire cómo será. No le dé vergüenza. A mí también me da una boca. Si usted de veras quiere casarse conmigo. Pero si la cosa no fue así, resulta que yo estaba muy tranquilo con mi enfadma. No es necesario que se excusen. Mi mamá ya me lo contó todo. Y yo estoy de acuerdo. Sí, pero yo... Ay, claro que yo no le puedo decir que sí luego, luego. Porque qué es lo que iba a pensar usted de mí. La cosa fue tan de sorpresa. Así que... Déjeme que me acostumbre a la idea. Aunque de todos modos, considere como si ya le hubiera dicho que sí. Él te me dice que sí. Pero resulta de... Se puede. No molesto. ¿Sabe usted, don Lupe? Le estaba yo explicando... Ay, qué bonita. Es para mí. No, sí dice. No, no, no. No cabe duda que es para ti. Pero como es tan tímido, no se atreveía a ofrecértela. Muchas gracias. Gracias. Ya se la clavó. ¿Cómo dijo? Bueno, vamos, que la comida está lista. Don Lupe, usted sabe que yo soy inapetente. No puedo beberlas. Sí, vamos, vamos. ¿Qué te sientes con deseos de comer? Ay, sí. Ahora sí. Don Lupe, será mejor que yo... Luego hablamos. Y ándenle, que se va a enfriar el mole. Pero sí. ¿Hay mole? Claro que hay mole en el camino. Adiós. Gracias.